15 nuevas cuadras de pavimento, de hormigón, 100% con recursos municipales, en este barrio que tanto lo necesitaba. En realidad la inauguración es una formalidad, pero todos los días a la mañana y a la tarde, las 8 cuadrillas de pavimento de hormigón y de asfalto caliente están pavimentando las calles de tierra que queda en la ciudad. Quiere decir que esta cuestión se caracteriza por asfalto, asfalto y más asfalto. Así que a medida que vamos terminando, hacemos la formalización de reunirnos con los vecinos, más que protocolar, es un intercambio de opiniones. Ustedes lo ven acá, hablamos con los vecinos, intercambiamos opiniones, siempre hay una solicitud, un reclamo, una propuesta, una felicitación y es nuestra manera de trabajar. Cuando no tenés nada y empezás a ver cosas concretas, imagínate lo que es dejar de tener calles de tierra para tener calles de pavimento. Entonces ahora el vecino dice, bueno, ahora queremos las veredas. Y yo le digo, bueno, pero hay que pagarlas las veredas. Y ahí empieza el intercambio y llegamos siempre a un buen acuerdo. O sea que siempre falta, mirá, estamos poniendo los carteles de las calles. 30 carteles por día se colocan en cada esquina de la ciudad todos los días, porque cuando yo llegué a la municipalidad había 10.000 carteles que había que colocar, porque eran más o menos 2.500 manzanas sin señalizar en toda la ciudad y las hemos ido colocando. Y colocamos 30 nomencladores por día. Y nos están faltando entre 1.000 y 1.500 carteles y todas las esquinas de cada barrio, de cada manzana de la ciudad tendrá su cartel que lo fabricamos en la municipalidad. O sea que es la mitad económico de lo que sería comprárselo a un privado. Y ahora estamos con algo que es una demanda de todos los vecinos de los barrios, también del centro, que son las asignaturas pendientes con las que hay que trabajar. Porque siempre faltan cosas. Son las veredas. Estamos con mucha obra, estamos con buenas noticias para la ciudad, como son las compras de los equipamientos nuevos de vialidad. La semana que viene arranca en toda la ciudad el plan de repavimentación, donde a partir de la compra de una máquina que salió como 7 millones de pesos, que hay muy pocas en las administraciones públicas de todo el país, sí en las empresas privadas que son una fresadora, vamos a empezar no solo como en este caso, que donde hay tierra ponemos pavimento, sino que donde hay muchas capas de asfalto y está muy viejo y deteriorado, se hace que la terminadora rastrille esa calle, recupera el pavimento viejo porque se recicla y después pavimentamos.